¡Hola, muchachotillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Hoy es un día súper tranquilito en casa. Uno, porque Martina sigue malita, así que todavía se está recuperando. El día está horroroso. No está ni como para salir. Hace muchísimo frío y está como que va a llover. Mejor no miréis, porque las ventanas están como para no mirar. Y eso. Entonces, hoy vamos a hacer vida tranquila en casa. Para que Martina se acabe de recuperar del todo. Y hemos dicho, pues hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos grabar a las cuchufletillas? Y nos hemos obligado a montar el carrito y a dejar más o menos las cosas preparadas para la llegada del bebé. Porque cuchufletillas, prácticamente ya de 35 semanas... Pues sí, espero que no, pero quién sabe, se puede adelantar o lo que sea. Pero cuanto más aguante aquí el bebé... Que todavía tiene que crecer y ponerse fuerte. Por cierto, no sé si me lo habéis notado, pero me he cortado un poquito yo el flequillo. Me lo he cortado yo sola, entonces no me atreví a cortármelo mucho. Pero oye, me lo he cortado un poquito porque no veía. Me lo habían dejado demasiado largo en la peluquería. Y parece que ahora veo un poquito más. Daros las gracias y me alegro un montón de que os haya gustado mucho este cambio de look. No sé por qué se ha desenfocado ahora. Que os haya gustado tanto este cambio de look. La verdad es que a mí también me gusta. Y estoy muy contenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Jonathan? ¿Dónde está mi marido? ¿Jonathan? Encima tenemos una luz hoy pésima, horrible. Por lo que os comentaba, está muy nublado con... Vamos, es que va a llover, pero... ¿Qué hacéis jugando con eso en casa? Aquí tenemos a Minico, que se ha quedado dormidita. Miradla. Más cuqui. No, marido y padre. Y madre. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues ya lo has dicho, vamos a montar el carrito. Sí. Y vamos... A redoble de tambores. Vamos a deshacernos de la... Bueno, deshacernos, quitarla. Sí, vamos a desmontar la minicuna de mía. Porque así nos obligamos a que no la utilicemos. Y aquí que tenemos, abrenos, una niña. Menos mal. Yo decía, ¿dónde estaba Martina? ¿Dónde la habíamos guardado? Bueno, aquí tenemos el cochecito. Tenemos también que... Tengo que desenfundar ese cojín de lactancia y lavarlo. Sí. Que lo voy a desenfundar ya para dejármelo ya. Para dejarlo preparado. Sí. Bueno, aquí tenemos sábanas, tanto de Martina como de nuestra cama y tal. Bueno, de Martina y de mía. Sí, eso son cosas del bebé. Y eso también lo podemos dejar montado. Que eso es una hamaca barra trona evolutiva. Sí, eso. Bueno, primero vamos a montar el carro y así se lo enseñamos a los coches. Pero vamos a montar esto. ¿Y el cuco? A cuco. No, el cuco está allí. Yo aquí. No pesa mucho. Venga, levanta. Martina, muy bien, muy bien. No lo estoy cogiendo yo solo, casi. Venga, dejas. Eso guarda el banda. Que eso son cosas, son muestras y cosas que me llevaré seguramente al hospital. Llego en el salón, Martina, así. ¿No te sientes encima de tu matas? Papá. No te vas a librar. Ay, socorro, auxilio, me desmayo. Oye, también es una sorpresa para mí, porque yo todavía no lo he visto. No. Me han enseñado a tomar 50 fotos, pero no me acuerdo. Eso digo yo, porque vamos, lo elegimos entre los dos. ¡Adiós! Lo elegimos entre los dos. Sí, sí. Yo te enseñé fotos y te dije, ¿te gusta? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Mira, acabo de dar cuenta del color que es. Bueno, como hay poca luz, no hemos encendido la luz porque si no, no vais a ver nada. Pero este está abierto, ¿eh? Porque este yo lo abrí y lo saqué. A ver. Ya lo he visto. Ay, me gusta. Esto está muy de moda, ¿no? Pero si lo elegí contigo. Pero lo elegimos. La manera de tirar la cuchuplecilla. Todo el mundo sabe que yo no pinto nada. Esto me gusta, últimamente lo tienen dos perrillos. Es súper bonito, ¿eh, verdad? Marrón y me gusta. Es cuero sintético. Y lo hay en marrón o en color negro. Vale, esas son las ruedas. Sí. Vamos a ver. Buah, qué grandes, ¿eh? Sí, pues estas son las de ciudad. Luego estaban las todoterreno, que son... O sea, porque te dan a elegir entre las ruedas de ciudad, que son estas, que es lo que normalmente nosotros, pues eso, estamos por ciudad. Y luego salgas todoterreno, que es más, pues si vives en el campo... ¿Pero hay más ruedas aquí? Claro, las de adelante y las de atrás. Mira, el carro no tiene. Tiene que haber cuatro. Esto sería el carrito. Lo aprieta ahí en el medio, ¿no? Ajá. Hombre, eso en el caso de que tengas un maletero pequeño viene bien, porque a veces tienes que quitar las ruedas. Joder, otra cosa muy importante. Tenéis que vernos cómo metemos este carro. Hombre, nuestro maletero... Es grande. Es grande. Bueno, pero lo tienes que ver. Sí. A ver, comentaros que no es un cochecito, como veis, pequeño. Ya solo con ver la cesta podéis comprobar que es grande. Te voy a ayudar. Pero yo cuando no está Jonathan y tengo que hacer compra y voy sola con las niñas, para mí es muy necesario tener una cesta grande. Es enorme, ¿eh? Sí, el bloqueo de rueda para que se quede... De casa. Jonathan, destrozando el coche. Antes de que el niño nuevo lo pueda utilizar. Ah, es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Se puede subir más, ¿eh? Esto. Ya, ya, sí. Eso está bien para los papis que son altos o las mamis que son altas. Se puede bajar o subir. Bueno, también es muy importante el plegado, porque ahora lo ponemos. Sí, vamos a montarlo. Como se fueran las fases. Este es el bolsito. En estas agarraderas se pone el bolsito. Para que no te moleste aquí. Y también por si quieres poner un patinete al hermano mayor o lo que sea, pues que no moleste. Eso está muy bien pensado. Nos ha costado mucho montar el cuco. O sea, porque te viene como plegado, ¿vale? Si lo queréis estar plegando y desplegando, no es vuestro carro. O sea, es un cuco para tenerlo así, siempre. Vale, que chufletilla se nos está yendo la luz, la verdad. Pero es que hemos tardado una barbaridad en montar el cuco. Como veis, es un capazo bastante amplio. O sea, es bastante grande, ¿verdad? Sí. Te vienen como dos bolsillitos aquí en los laterales. Que te vienen unas asas para luego transportarlo. Aunque yo creo que incluso estos bolsillitos, que son bastante amplios, para meter un chupetito de repuesto te vale. Aquí te viene una lija de ventilación. Que como os he enseñado antes, tiene ventilación abajo. ¿Y esto qué es, Jonathan? Sí, un bolsillo, ¿no? Aquí te viene un bolsillito. Sí, que aparte puedes poner aquí el bolso del carro, este. Lo puedes poner o aquí o aquí. Bueno, ahora Jonathan la está poniendo la listera. Sí, pues esto se va a haber puesto ya. Sí. Esta para hacerla más grande. ¿Me haces, hola? Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde va esto? No me quiero meter Bueno, quiero comprar un saco De estos de invierno Para que el bebé vaya más protegido Del frío, porque En la época que van a hacer el bebé Pues hace mucho frío aquí en Madrid Esto yo creo que hay que quitarlo, amor ¿No? Bueno, ahora a ver si averiguamos De todas maneras parecemos padres primerizos totalmente Nos está costando Esto era súper sencillo Madre mía, por Dios Adiós vecina Me voy, que la niña tiene hambre He hecho la niña por decir A ver que nos conocemos Lo sabes Y no lo ocultas Tú lo has visto No, yo no lo he visto Me encanta No sé, el color Que es así como un gris Jasteado Que por cierto Es de este tejido Que es anti manchas Cuando se mancha Le pasas un trapito húmedo Y se quitan A ver, obviamente Si estáis buscando Un carro pequeñito Que pese poco Bueno, de peso no lo sé No lo hemos cogido A ver Si no tienes ascensor me refiero Para un tercero sin ascensor No es Que es un cuco muy amplio Que es muy bonito A ver, es ligero Las cosas como son Es ligero Tampoco es un carro que pese Como el que Como pesaba el de mía ¿Verdad? Pero No es el carro más compacto Y ligero del mercado No, con las puertas Entra Eso es importante Por cierto No lo he comentado Pero hay Un montón de colores De tejidos Hay en azulito Hay en verde Hay en marrón Hay en rojo Hay en negro O sea Hay un montón de De colores La silla de paseo Es súper sencilla de poner Ya está Ay, esto Ay, qué chulo Para poner los pies Vale, a ver Hay tres posiciones De reclinamiento Una que es como Totalmente sentado Que por cierto Cuando vais a restaurantes También os vale como trona Si la giráis Si le dais la vuelta Os vale como trona Semi recostado Y acostado Que el acostado Totalmente Junto con el adaptador De recién nacido Que nosotros No lo vamos a utilizar Porque tenemos cuco Lo podéis utilizar Desde los cero meses Sin tener que comprar El cuco ¿Vale? Lo único que nosotros A nosotros nos gusta más El cuco ¿Le das tu visto bueno? ¿Cómo va a estar el hermano, hija? ¿Esto va a estar a gusto El hermano? He dicho hermano Por decir, ¿eh? Que lo sabes, Jonathan Que ya lo sabemos Que lo sabes A ver, te viene reflectante Es que gracioso No, 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 también Esto por si te da por correr Una maratón, Tamara Ahí se te hace un poco de noche No, han pensado en ti ¿Qué dicen Martina? Mira a ver si puedes Pararlo de subir Bueno, y eso sería Sentada totalmente Que el sentado totalmente Me da hasta miedo Me da hasta miedo ¿Veis? El plegado quedaría así No es un plegado Pues eso Muy compacto Pero lo que os comentamos Nosotros en nuestro coche Cabe sin problema De todas las maneras Se pueden sacar las ruedas Como os comentábamos antes Y Así es la estructura Y esto Esta palanca naranja Es el freno Lo pulsas Lo quitas Y Estos botoncitos De aquí del lateral Son para regular La altura del manillar Sí, la altura del manillar No, pero yo creo que Es mejor Eso Mover el manillar Sí Yo lo llevaría así Bueno, Cotubletillas Ya hemos guardado Lo que es la sillita de paseo Ya hemos dejado El cuco puesto Con lo que nos ha costado Lo vamos a dejar así Miren, le he puesto Este muñequito Que seguramente Lo dejé En su cunita Pero bueno Por ahora lo he dejado así Con Su mantita Que esta probablemente Sea la que me lleve al hospital Me encanta esta mantita Es que es tan bonita Y encima O sea, no fue a posta Pero queda súper bien Con el carrito O sea, de verdad No sé si lo apreciáis Pero es súper Alto el carrito Mirad Porque al ser alto Es como que hay más Contacto visual Tanto para el bebé Como para mí Y también al no ser Tan bajito Pues No va tan al ras del suelo Que una cosa Que una de las cosas Que no me gustaba Por ejemplo Que lo De que algunos carritos Eran muy bajos Y iban como Demasiado al ras del suelo Otra cosa que me encanta De este coche Es La pedazo De cesta que tiene Es verdad Que es un Carrito Pues eso Que es grande Que no tiene Pues el plegado Más compacto Pero es Súper Cómodo Es súper sencillo De De maniobrar con él No sé A mí me encanta Ya me comentaréis Vosotras Qué os parece Pero a mí me parece Súper bonito Me gusta muchísimo Me parece entre moderno Y muy elegante Sofisticado No sé Me gusta Por si os interesa Es el esto que trae Con las ruedas De ciudad Esta niña Que la van a duchar La van a duchar Su papá Así Un pie Venga Corre Y os quería enseñar También La Bolsa Del carrito Que seguramente También sea la que me lleve Al hospital Porque la veo Súper completa Con un montón De compartimentos Y me ha gustado Muchísimo Esto es que Con un trapito Húmedo Se limpia Perfectamente Es impermeable Por lo que Si llueve No se cala Que eso también Es súper importante Y Bueno Este viene Un bolsillo Otro bolsillito ¿Dónde puedes meter Pues eso? Móvil Cartera O chupete Aquí te viene Un bolsillo Que como veis Es térmico Pues para llevar Una botella de agua O un biberón Aquí otro Bolsillito más Donde también Están las correas Por si lo queréis Hacer Bolso Bandolera Mientras lo voy a dejar Así Luego aquí atrás Que te vienen También unas asas Para hacerlo Mochila Si en vez De lo que Si en vez de Querer llevarlo En estilo bandolera O estilo Bolso Lo que deis Llevar estilo Mochila Que me parece También súper Prácticos Y luego Aquí En este bolsillo Lateral Te viene Un cambiador Impermeable Que está muy bien Está Es acolchado Y esto Te viene muy bien Porque Al ser la tela Así Pues Lo pones en cualquier sitio Luego lo metes Una buena fregada Y queda como nuevo Te viene también Un montón De compartimentos Y una cosa Que me ha gustado Mucho A ver si os lo puedo Enseñar bien Es que te viene Un neceser Que está muy bien Para llevar las cositas Del bebé Pañales Toallitas Suero Gazas Cremita Para el culete Y todo ese tipo De cosas Que solemos llevar Y te viene Unos corchetes Para ponerlo Dentro del bolso Y que no se mueva Y luego Dentro del bolso También te viene Este compartimento De aquí Y estos dos De aquí Y luego También Otros laterales Es bastante grande Por eso yo creo Que esta será La bolsa Que también me lleve Al hospital No sé si lo veis Es complicado grabar Otra de las cosas Que hemos dejado Ya colocada Y preparada Es Bueno pues Hemos dejado Esta hamaca Que a su vez También es una trona Evolutiva Esta era de mía Y hemos colocado El newborn set Vale Que esto es Donde va El El recién nacido Me gusta mucho Porque como veis Una de las cosas Buenas que tiene esto Que es que Suelen hacer las cosas Como altas Para que el bebé Y la mamá Tengan ese Contacto Visual Y estén Más o menos A la misma altura Todo lo que es La hamaca El newborn set Te vale De 0 a 6 meses Y te viene pues Te viene con un anclaje De 5 puntos De seguridad Que está muy bien Y se puede Poner O así Más sentadito O Tumbado Luego viene Con muchos más accesorios Vale Que los tengo debajo De la cama Os lo voy a enseñar Así por encima Bueno luego Tengo el baby set Que esto es para Cuando empiezan a comer Luego tengo Esta fundita Para lo que es La trona Para que no se manche La trona Cuando los niños Comen Y los niños También estén más cómodos Y quede Todo como más Mullidito Y por último La bandeja Para que le puedas Poner la comida Harto 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 Tengo la Minicuna Bueno el Moisés Que es precioso Hecho a mano Es de bambú De bambú orgánico Y lo voy a dejar Así de protegido Hasta que compre Las sábanas Las lave Y prepare todo bien Para que no coja polvo Mirad que bonito es Mirad que bonito es Por favor Ya tiene su colchón Y el Moisés Por ahora lo dejo Tal que así Ya cuando Se vaya acercando El momento Lo prepararé Pero así mientras Para que no coja polvo Y que más Enseñaros Juchufletillas Por ahora De verdad Me faltan Un montón de cosas Por comprar ¿Vale? Todavía Soy un desastre Estoy pues eso De 34 semanas Y tres días Y me faltan Un montón de cosas Un montón Me faltan Pañales Cremas Lo que viene siendo Todo lo de higiene Me falta Tengo que comprar Más bodys Más pijamas Por lo menos Para los primeros días Que estrés Me falta comprarme A mi Todo para llevar Al hospital Me quiero comprar Sujetadores de lactancia Que no tengo Porque Los de mía Acabaron Ya sabéis Que yo con mía Le he dado pecho Prácticamente Hasta este verano Bueno no Prácticamente no Le he dado pecho Hasta este verano Luego en esta cómoda Pues eso Solo tengo Esa triste crema Me sobró De una canastilla Que me regalaron Cuando nació mía Que me regalaron Tantas canastillas Con cremas Que todavía Tengo Tengo que comprar También Algún chupete Bueno Estos chupetes Son de mía ¿Vale? Aquí tengo Pues eso Ya toda la ropita Limpia Que ya me he encargado De limpiarla Esta semana Y dejarlo Preparado Otro bodis Y como nos han dicho Que el bebé Viene pequeño Me gustaría comprar Bodis De Que sean Pequeños Pequeños No que sean De un mes O dos Y aquí tengo Ese libro Que nos mandaron Que es súper bonito No lo he enseñado Por aquí Creo Solo por stories La breve historia De papá y mamá El árbol genealógico De tu familia Me encanta esto Es que tiene tantos detalles Que es súper bonito La verdad También para saber Tu fecha probable De parto Te vienen un montón De cositas Para ir rellenando Semana tras semana Un montón De frases Súper chulas Del tamaño Que tiene Como una aceituna Como un pomelo Bueno un montón La verdad Y luego aquí te vienen Tienen pegatinas Que algunas de vosotras Os sentiréis muy identificadas Con ellas Como Voy a explotar Sufro el síndrome del nido Que es más o menos Lo que estoy sufriendo Ahora mismo No tocar A mi la verdad Es que me da un poco igual Que me toque la barriguilla Pero sé De mujeres que no les gusta Bueno no llego a atarme Los zapatos Buah Los últimos meses Es horrible Jonathan se ríe de mi Pero alguna vez Le voy a poner embarazado Para que sepa Lo que es A quien te parecerás Buah Tiene un montón de cosas Súper chulas Que suele ser más ropa de abrigo Yalipita Ah también tengo que comprar Toallas Y Tengo que comprar también La bañera Para el bebé Y Ropa para la Minicuna O para el Moisés Me hago su fletilla Me propongo ir mañana A hacer todo lo que me queda Yo creo que sí Ya tengo casi todo Bueno No Tengo la mitad Pero puede ser más padrazo Que así me hace el pelito como yo Y la suerte que tengo yo de este marido ¿Tiene que ser más padrazo? ¿Tiene que ser más padrazo? Tiene que ser más padrazo Plegado y debajo de la cama A debajo, madre mía Plegado y debajo de la cama Por cierto, no lo hemos comentado Pero este cochecito también venía con el grupo cero Ah, sí, sí, sí Está en el trastero Es el Easy Go Que te viene con, o sea que Nosotros lo tenemos con la base Isofix Para luego anclarlo bien al coche Y poder usarlo también como grupo cero Es el otro vídeo Es que mira, si estáis embarazados o embarazados No os lo perdáis el canal Porque próximamente vienen Yo ya lo estoy Próximamente vienen Hola Marti, te quiero Próximamente vienen Comprarse cositas para preparar el hospital Bolsa del embarazo Maleta de las niñas Y como Jonathan monta la silla del coche No, eso no es otro Mira ¿Qué haces ahí? Mirad que cochecito más práctico Para llevar a los bebés Aquí llevo al bebé número uno Y aquí al bebé número dos Por cierto, también quería comentaros Que nos ofrecieron un carrito Que la verdad es que estaba bien Que era un carrito como gemelar O por si tienes hermanitos pequeños Que lo llevas arriba al bebé Y abajo al hermano mayor Sí, sí, arriba el que más quieres Y abajo el que no quieres Jonathan O sea, no le gusta nada Ese modelo de carrito Se está desnudando Porque se va a duchar Pues ese carro No le gusta nada A Jonathan Porque Dice que Uno de los niños Va muy al ras del suelo Que parece que Como que no le quiere Que está ahí debajo A ver El cochecito en cuestión era así O sea, era así Pero como que no Aparte te quedaba sin cesta y tal Y no nos llegaba a convencer De todas las maneras Como veis en los vlogs Es que mía van dando A todas las partes Porque es que no quiere carrito No hay manera de meterla en el carrito Cada vez que la metemos en el carrito Es por obligación Y nos monta unos pollos Que pa' qué Entonces también Es que no lo veíamos Como algo que lo fuésemos a utilizar mucho Y de todas las maneras Como Jonathan Pues va a estar los primeros meses Con nosotras Pues En el caso de que tengamos que salir Y mía tenga que ir con un carrito Pues yo iría con un carrito Y Jonathan iría con la silla de paseo Y mía O al revés Hola mía ¿Qué tal mi vida? Bueno Guchofletillas Ya Ya hemos cenado Mira Mira Ana 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 con pelos de loca Los pelos de la muñeca Los pelos de la muñeca ¿Verdad? Coletas Coletas Pero no te entienden con el tete Si tú ya te pones solo tete para dormir Para ir por la calle Y por el día no lo suelo utilizar Pero sí que es verdad Que le está saliendo uno de los colillos Y está Como que le duele más la boca Tiene más babitas Así que de vez en cuando Vemos que lo coge Que ya hemos cenado Y ya sabéis que después de cenar Me recomendó la ginecóloga Que reposase la comida Sobre el lado izquierdo Así que Estamos en ello A ver si este gordito Gordita Crece Y eso Estoy viendo así un poquito la tele Mientras que reposo Pero Me tengo que poner a editar Ahora Encima como Martina sigue malita Bueno Ahora se ha tomado ya El jarabe Que le tocaba Y se la ha llevado Jonathan A dormir A ver si Le empieza a hacer efecto Y puede descansar La pobre Porque no se ha echado Ni siesta Y estaba reventada Bueno También comentaros Que a ver Espero haber explicado Bien Todas las características Del carrito Y de demás Si os surge alguna Duda O Veis que no he aclarado Algo bien Me lo comentáis En los comentarios Y os intento Responder Y nada Me voy a despedir Que Estos dos últimos vídeos Creo que no me he despedido Me voy a despedir Antes de que sea Ya más tarde Que luego Como que me empieza A dar pereza Empiezo a editar Y tal Y Y me voy sin despedirme Chupete Chupete Si Cuando venga el hermanito Le vas a dar el chupete Mía Cuando venga el hermanito Le vas a dar el chupete Chupete ¿Dónde está el bebé? ¿Y el bebé mía? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? A ver ¿Dónde está el bebé? Uy mi niña ¿Tú quieres al hermanito? ¿Me vas a ayudar A cuidarle? ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? ¿Le vas a querer al hermanito? ¿Vas a jugar con él? ¿Sí? Uy mi niña Que sueño Le decimos adiós A las cuchufletillas Y adiós Cuchufletillas Nos vemos mañana En el próximo vlog Un beso Enorme Adiós Chao 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 ¡Suscríbete!